La baldosa, como pavimento y motivo ornamental, es parte constitutiva de una memoria e identidad de los antiguos barrios de Tegucigalpa y Comayagüela. Esta actúa no solo como unidad decorativa, sino también en relación con espacios públicos y semipúblicos de edificios gubernamentales, casas de habitación, parques y plazas. Estos elementos constituyen un aporte a los valores urbanos del Centro Histórico del Distrito Central, destacando por la singularidad que el diseño de cada baldosa otorga al edificio o conjunto. En diversos inmuebles se pueden apreciar piezas de influencia arábica, arnobú, cubista o simplemente con motivos geométricos. El proceso de cambio y construcción por el que pasan los barrios del centro ha generado que cada día sean más los inmuebles demolidos o mal remodelados, y junto con estos espacios se han destruido también las baldosas, borrando todo el pasado y la identidad de estos inmuebles. Los diseños y las técnicas constructivas de estos pavimentos también forman parte de nuestro patrimonio cultural. ¡Protejámoslos!